¿Qué pasa? Es el equipo, fue el equipo, Nico. ¿Cuándo el equipo no funciona? Vos esperás del crack o de la figura. Y no apareció. Dale, nombrame a los demás, a ver. Todos jugaron mal, pero vos esperabas a Teve. No, no, espera, espera. Teve fue la frustración del equipo. Yo quiero decirlo. Todos jugaron mal. Descepcionó Teve. Todo el partido, cuando la gente esperaba a Teve. Pero cómo, y los demás qué. Pero los demás no son Teve, Oscar. Pero cómo, no. No te agrandes, Nico. Hasta hace el otro día, Cardona lo ponían. Que Cardona le regaló un penal a los 15 minutos y no, no sé qué pasaba. No te agrandes, Nico. No, pero parece que la figura de la cancha, por la pelota de River. ¿Cómo un carajo de la paleta de River? Dos. ¿Cuántas pelotas sacó? ¿Cuántas pelotas sacó del arquero de River? Tres. Dos. Dos. Tres. Tiago, ¿te parece que doce mucho? Tres o cuatro. Tres pelotas de gol. Tres pelotas de gol y una bajo. En un partido flojo fue la figura. ¿Alguien dijo que no fue Armani la figura de la cancha? Y Nacho Fernández jugó muy bien. ¿Alguien dijo en algún lado vos le diste otro nombre? Armani la figura. La figura de Armani. Yo dije a Kiki Martínez. Lo que lo dio a Boca a River. El arquero tuyo es la minura. ¿Qué? Boca lo peloteó a River. ¿Eh? Boca lo peloteó a River. ¿Cuántas pelotas atacó el arquero de Boca? Ninguna. Si van todas adentro. Todas adentro. Todas adentro va. Un penal. Lógico. Todas adentro va. ¿Cuántas cuantas? ¿Y el gol de Coco? Un gol. ¡Sí! ¡Un gol! Y lo gol de Boca. Y lo gol de Boca, ¿dónde está? No, ve que es un logi. ¿Y de cuándo hay que brillar en un partido de fútbol? No, pero si ustedes te están hablando que se va a pasar a lo delantero. El partido con boña de pelo se salvaron sobre la hora dos veces, dos veces, y en el segundo partido, en el segundo partido también se salvaron. Y Guayn está mejor que hace seis meses sin duda. Pero los partidos son para ganar. Y Guayn está mejor que hace seis meses sin duda. Y Guayn está mejor que vos. No digas a frase de pibe de colegio. Pero para brillar. La burada es periodista, nene. La burada es periodista. No digas a estupidez de los pibes de colegio primario. No hay necesidad de brillar. Los partidos son para ganar. Muy bien. Los partidos son para ganar. ¿Te gusta perder? No. Los partidos son para ganar. No, pero lo primero es ganar. Son periodistas. No hay necesidad de romper la mano. Por eso le digo a la que después se puede brillar. ¿Qué os ha dicho? Que si después se puede brillar, perfecto. Y Holanda brillaba, pero el mundial lo ganó en Alemania. Es complementario. Pero la burada es periodista. Sí, yo la burada es periodista. Bigote, la burada es periodista. El mundial es el primero que ganar. Pero en el 70. No, yo no dije eso. Si se puede brillar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, decime la fecha del día. 14 de febrero de 2018, Horacio. Un saludo muy grande a todos los enamorados. Y en el Día de los Enamorados 2018, estos dos siguen diciendo lo mismo. Jugar bien. Primero es ganar, ¿eh? Sí. Lo más importante es ganar. No, no, no. Hay que ganar como sea. Ganemos como sea. Como hacemos, ganamos. Jugar bien. Ganamos. Horacio, piquete de ojo se puede hacer para ganar como sea. Hay que ganar. Piquete de ojo, ¿eh? Hay que ganar. No importa. En el mundial. Señor, y él lo va a confirmar. No, no, no. Lo va a confirmar. No, no, no. Lo va a confirmar. Y él como conductor, Horacio. No, no, no. Porque de última el columnismo es una rama, ¿no? ¿Me dejas? Pero ahora, el presidente del gremio de conductores de televisión. ¿Me dejas? En el mundial, Horacio. Horacio. En el mundial del 94, Brasil no brilló. En el mundial del 98, Francia no brilló. En el 2002, Brasil no brilló. ¿En el 86 no brilló a Argentina con Bilardo? ¿En el 68 no brilló con Menotti? Con otro deporte. Es otro deporte. Necesito una profundidad que no tengo. Horacio tiene una identificación muy grande con los que pierden. Claro, entonces. Pero después les pide que ganen. Después les pide que ganen. Le gusta Holanda. ¿Sabés por qué Horacio no puede superar lo de qué fecha es? Y pasa los años y sigue preguntando la fecha. Porque tiene una confusión sobre qué es jugar bien. Jugar bien es hacer en la cancha. ¿Vos querés que te explique, eh? Le meto un lado. Le pago dos dientes. Le pago dos dientes. Estoy quedando con esto. Tiene una confusión sobre qué es jugar bien. ¿Vos aceptarías que interpare? ¿Vos aceptarías, Horacio, que siendo el 14 de febrero de los enamorados del 2018, Esteban Edul intenta explicarte qué es jugar bien? Capaz lo comprende. ¿Cómo carajo? No, no. ¿Tenés que ir al colegio? Pero no, no. ¿Te lo vas a juzgar? La confusión es entre jugar bonito y jugar bien. Jugar bonito es... A ver, explícame en tres palabras qué es jugar bien. Dale, decime. Hacer en la cancha lo que planificaste. Eso es jugar bien. No, no, no. No, no, no. Nadie, carajo, nadie hace lo que planifica. Porque no se puede hacer. ¿Cómo que no? Manchester City. Manchester City puede. Todo lo que planifica. Atlético Madrid. No es lo que planifica, es lo que juegan los jugadores. Ganaron 500 millones de goles. Lo mejor es no planificar un carajo. Agüero, planifica los goles. ¿Qué hace? Así no planifica los goles. Guardiola le dice, ahora no. Ahora parala y ahora empujala. No, no. Planificamos en la semana. Atlético Madrid es hace cuatro temporadas el equipo que menos... ¿Por qué es un jugador? Es un jugador. Pará, pará. Vos decís que el Manchester City gastó 500 millones de euros. Repetí lo que sale en los días de Europa. Mil millones gastó. Mil, listo. ¿Quién es el mejor jugador del Manchester City? De Bruyne. Sí. ¿Lo compró o estaba? No sé yo. Estaba, estaba. ¿Quién es el segundo mejor? Agüero. ¿Lo compró o estaba? Estaba. ¿El tercero mejor quién es? Jota Mendy. David Silva, dale, hagamos la lista. Estaban todos. Entonces, ¿qué compró? Un 3, 50 millones de euros. Un central ahora 65. Pero lo compró Guardiola, lo compró el Manchester antes. Son jugadores buenos jugadores. Son los jugadores, no importa. Ah, son los jugadores. ¿Y por qué no jugaban así antes? Pero no puedo. ¿Por qué no jugaban así antes? Porque ahora los hacen jugar así. ¿O vos te crees que los jugadores siempre juegan como se le da la gana? ¿Y por qué el Atlético Madrid? ¿Para qué están los entrenadores? Los entrenadores están... ¿Para qué está la estrategia? Los entrenadores... ¿Para qué está la estrategia? No, la estrategia... La estrategia es una forma. Los entrenadores tienen importancia. Claro, la idea del juego. Pero la idea del juego la tienen. Lo que tienen que resolver son los jugadores con sus pies. Ahora se dio cuenta Güero de cómo tenía que hacer su mejor temporada en Europa. Estuvo 10 años en Europa esperando que llegara Guardiola. Claro, pero además... Que el que juega lindo juega bien. Ese es el tema. No, no, no. No, no. No, no, no. Ahí es famoso el casamiento. Le preguntan a Pagani sobre el casamiento. Es un tipo que acá no se podía hablar del casamiento. De Cecilia y Horacio, ¿no? Claro, acá Cecilia y Horacio. Sí, en este caso... Se casan los dos, no se casas Horacio. No, pero se casan Horacio que es el compañero nuestro de trabajo. Cecilia no es el... ¿Quién crees que me tengo una cosa íntima? ¿Y si es íntima? No, deja de ser íntima cuando se fuga. La realidad es una revista. Acá no podemos decir nada de actividad privada. En serio, no te harás el Gil. ¿Alguno nombre famoso? Hizo Horacio. No se trata de tanto famoso. Coco Basile. Guillermo Coppola. El Bambino Beira. Mostaza Merlo. Mis compañeros de Radio Mitre. Que te rajaron. Y de Bendita. Que yo no sabía que tenían realmente una relación tan importante. Y los amigos de la raya. O sea, todo menos nosotros. ¿Por qué no nombrás al portero también? Hay que hacer el grande T. Le da coso. La escribió la nota. Segundo tema. Acá el señor... ¿Vas a hablar mal que un periodista escrito? Acá el señor... No, pero por ahí se olvidó. Porque el tipo tuvo dos horas. Eduardo Mejú que es un fenómeno pibe. Sí, sí, un fenómeno pibe. Fenómeno... Acá no se puede hablar de nada. Un día te dije barrilete. Pero prácticamente... Es una ofensa. Pero en serio... No, una ofensa. Acá no se puede decir la edad... ¿Cuánto años tenés vos? 32. ¿Vos? 33. Yo 50. ¿Vos? 43. ¿Vos? 48. No, el señor es un mariconcito. No quiere decir la edad que tiene. Va, va, va. Terrible acá. Pero ¿cómo puede ser? Están en la medida. Ya todos listos para la ceremonia y el festejo. El viernes 5 de mayo. En el amplio Salión Salguero Plaza Horacio. 72 años. Se casa con Cecilia. Que no voy a decir la edad. Porque obviamente que no corresponde. Que digamos la edad de la dama. 72 años. Acá te cuidamos. ¡Está mentira! Decimos, la gente se nos reyó cuando decíamos que tenía 70 años. Porque la gente cree que tenía 88. Te cuidamos como los con que ya tenés 72 años. No es verdad. ¿Miente, gente? No, no sé si miente. Esa no es la edad mía. Según Padani, la revista Gente es mentirosa. Según Padani, la revista Gente, que le hizo una generosa nota. Inmerecida en un 99%. Se fueron equivocados. Gracias, también. O sea, mucho más merecida. Por Cecilia que por él. ¿Cuatro? ¿Cuántas páginas? Dos, cuatro. Cuatro páginas. ¿Cuatro páginas? Uno, dos, tres, cuatro páginas. ¿Cuatro páginas? Ah, los miércoles. Ese es el famoso importante. ¿Ven gente? Nos nombró. ¿Qué dijo de nosotros? Nada. No existimos. No existimos. ¿Qué dijo de nosotros? ¿Ustedes están invitados? ¿Cuándo es un caradura? ¿Por qué voy a decir que tiene un ciclo terminado de Barcelona? Bueno, veo. Yo el viernes tengo un recital y no voy porque es el casamiento de Horacio y capaz que ni nos cuenta. Pará, pará. Pará, pará. Los famosos son Coco Basile, Guillermo Coppola, el Bambino Bela, Montaça Merlo, más compañeros de Radio Mitre. Pará. ¿Radio Mitre? Pará, pará. ¿Cuánto hace que no estás en Mitre? ¿Cuánto hace? Tres años, cuatro. Tres, cuatro y bueno, y ya no estabas dos años antes, tampoco estabas. Cumpliendo 38 años, Augusto y Giovanni. Muy bien. ¿38, Augusto? Así que, Augusto. ¿Qué decir la edad del tipo? Feliz. ¿Por qué cumple 38? Pero si él no quiere que se sepa la edad que tiene. Si tiene 20, vos lo ve. Si habéis la grita, gente, te pusieron cuánto años tenés. Martino, que escuchame. Me encontré a la salida del consultorio del doctor Braverman en esta semana a este muchacho Augusto. Y él, me parece que no quiere que se sepa la edad que tiene. Mirá, vos lo ves, Augusto parece de 20 años. No, bueno. ¿Qué lo paría? En serio. Pero tiene 38. Me sorprende. No, no, no. Tiene 38. Y que la verdad que le agradecemos que haya utilizado este medio. Yo le quiero dar un saludo. Para, estoy diciendo con el de Giovanni, escuchame, y que haya elegido este medio para darnos la exclusiva que se va a casar. ¿En serio? Augusto y Giovanni ha elegido este medio para comunicarle a su papá. A Bubi y a Charito y a sus hermanos. Hernán y Ciro. A Hernán y Ciro. Ciro está lejos. Ciro está viendo también por internet que se va a casar realmente. Entonces nos ponemos muy contentos. Que a vos que hayas sentado en cabeza. Felicitaciones. Felicitaciones, Augusto. Felicitaciones. Felicitaciones. Imagino que estaremos ahí, ¿no? No hace todas esas cuestiones. Imagino. Hace todas esas cuestiones. Yo le mando un saludo al polaquito, al polaco, que ayer estuve con él. Deja de llorar. Un fenómeno de pibe. Muy bien. No conozco nada de su historia. No conozco nada de su historia. Y como que no. Lo escuchaste mil veces y ahora te enteras que es él. No lo conozco. Sí. No lo conozco porque no conozco sus temas en general. Pero es un pibe tan tierno, tan buen pibe. Que, bueno, le mando un saludo. Sobre todo porque es hincha de Temperley. Y Horacio eso lo hace más grande. Además, hincha de Temperley. Directamente. Además, sobre todas las cosas. Podríamos confirmar, Horacio. También tampoco se puede hablar. No, no, no. ¿A quién podemos ir anunciando? No se puede anunciar nada. El casamiento. El casamiento no se ha anunciado porque no sé si me ha casado. Y de la despedida, ¿qué se puede saber? La despedida soltera. ¿Cómo se ha avisado? No te quiero ver. ¿Ustedes plantearon alguna despedida soltera? No, no, no. Si a vos te hacen tú, más amigos. Nosotros somos tú, más amigos. No, si uno no lo hace. Porque no nos invitaba a comer a la raya a nosotros. No, no, no. No salió de la revista. La revista fue ir a la revista. Los compañeros de la revista, que lo echaron, que lo echaron y siguieron haciendo el programa. Lle echaron a la mía, raya. Lle echaron a la mía, raya. Lle echaron a los nuevos amigos famosos de Diego de Horacio. A Titía y a Nacho. A Titía y a Nacho Hugano. ¿Puedes llamarlo? Que son tus verdaderos amigos. Mis amigos de la raya, una despedida para el martes próximo. ¿Con Cecilia qué van? ¿Vos con Cecilia van? No, no, conmigo. Con los muchachos de la raya. No, no, Horacio, eso no se hace. Tienen que ir. Tienen que ir el hombre a la mujer de la despedida. ¡Está loca! A ver. No, no, no quiero salir a la raya y ver que el baú no es tío de bebé, Horacio. O sea, el baú que te lo ha pintado, ¿no? Pará, saquemos la raya. Porque con la raya no podemos competir. Pero imagínate que Beto Cacel, a Mario Decá, a Tití Fernández y a Nacho Hugano le hacen una despedida de soltero. El mismo día, sus amigos de Radio Mitre, a quienes también mencionaron en otra revista Gente, sus amigos de Radio Mitre también le quieren hacer la despedida de soltero. Y se nos ocurre a nosotros, porque es la única fecha que tenemos disponible, hacerte la despedida de soltero ese mismo día. Sí, depende de lo que diga, te lo doy o no lo he cortado. ¿A qué despedida de soltero? ¿Ajustamos la tuya despedida? No, no. ¿Despedido más raro? La nuestra, perdóname, a la nuestra va a Cecilia también. ¿La despedida? No, no, porque el segundo comportamiento, si te portás bien, sí, si te portás mal, no. Horacio, a la nuestra, que nosotros la hacemos familiar, la hacemos con que venga Cecilia. No existe, no existe, viejo. Ah, que de eso es lo que yo lo hago. Voy seguido. Los nenes con la nena, la nena con la nena, así siempre se hizo. No cambié. Y después vemos si la chica tiene que tener la oportunidad de soltero. Así con pañales, como un bebote, como lo ponen a los de la despedida de soltero. Que te llevan a Palermo, te dejan. Me atreven un árbol. Con el labio pintado, Horacio. Ahí va dentro. Horacio. Sí, se ve a la chica. Horacio, ¿a Cecilia le hacen despedida de soltero? No sé. No es un tema de él. No es un tema mío. ¿Cómo? Pero se casan tan separados. ¿Cómo es la historia? ¿Que no se habla? ¿De qué habla? ¿De qué le van a hacer? No sé, tiene... Nosotros somos gente un poquito mayor, no somos pendejos. En 22 años... ¿Y en qué va a conseguir tú de pedida soltero? En escabear. Esencialmente. ¿Hasta qué hora? Coco, no. Coco no. Coco se cuida. Coco con agua y sin anillo electrónico. Por ahí se suelta el coco. ¿Hasta qué hora? El martes. Y es la hora que termine. Tres, cuatro, cinco, seis de la mañana. ¡Opa! A vos, imagínate, viene hoy Cecilia y te dice, Horacio, al final, el martes... Dale, dale. No, 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 pará. Mis amigos de organizarlo... Nunca iría... Mi mujer, por eso va a ser mi mujer, nunca iría a una gilada esa de los strippers, esos tipos que se ponen en bola. Pero pará, el que se casa no elige la de este video soltero, va donde dice. Vos tenés mucho travieso ahí, Horacio. Vos, en la banda de la raza, es mucho travieso. Cuando decís travieso, hicieron alguna intención avisa. Está bien, está bien. Tenés mucho pícaro, mucho soltero, mucho soltero. Dame café. Acá, pero no me gusta cómo estás respondiendo. Hasta que no responda. ¿A qué sé que lo dices? Escuchá, Horacio. Pero en serio, picarón es como mostaza Merlo. ¿Qué pasa? Y los solteros, ¿no? El doctor Paladino. Ojo con eso, Horacio. 8-4, cumplí el gancho, ¿eh? Y está... Pero está a 10 puntos. ¿Cómo vas a decirle a... ¿Cómo vas a decirle a... ¡Qué vigilante! Él se enorgullece de sus años y de cómo está. ¿Y vos? No. Y de los años de él. No, claro. ¿Es como un hermano para vos o como un padre? Cacho es como mi hermano mayor. Ahí está, un hermano mayor. ¿Qué vigilante, tu hermano? No digas mayor. Bueno, sí, claro. Puede ser menor. Puede ser menor también. No, que yo cacho, Valadino. Ya, ya, ya. Bueno, ya, ya. Gracias.